Increíble, Fiscalía abre investigación por pensión vitalicia Alberto Fujimori. Están politizando un tema administrativo, un tema además que no es blanco y negro, es una ley absolutamente interpretable, hay que interpretar hasta dónde la figura del indulto rehabilita a la persona indultada para poder ser sujeto de una pensión, eso no es blanco y negro, no es tan claro como ellos lo dicen y menos aún hacerlo o tener una interpretación jurídica se puede convertir en un delito. Lo que pasa es que aquí ellos usan el Ministerio Público para decir que lo que no les gusta es delito y investigan, empapelan, mira tú lo politizado que está el Ministerio Público o lo politizado que está el Poder Judicial y yo pienso que este asunto se está utilizando políticamente, ¿no me parece correcto? La Fiscalía vuelve a hacer su papel de entidad politizada y ha dispuesto a abrir una investigación preliminar por 60 días contra los que resulten responsables por las presuntas irregularidades en el trámite de la pensión vitalicia otorgada al expresidente Alberto Fujimori. El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cabero, cuestionó que la Fiscalía investigue a los responsables del trámite de la pensión a Fujimori y señaló que la Fiscalía está politizando un tema administrativo. Y es una información respecto a que el Ministerio Público ha abierto investigación para quienes se encuentren o resulten responsables de esta pensión que se ha otorgado a Alberto Fujimori, al expresidente. Presidente, así es, lo que señala varias ya cuentas de redes, pero también cuentas de periodistas y nosotros, ojo, hemos confirmado también aquí por la mesa directiva, es que aún no se ha notificado, pero ya se abrió investigación, es por un plazo de 60 días para los que resulten responsables por las presuntas irregularidades en el trámite de la pensión vitalicia a favor del expresidente Alberto Fujimori. Ojo a esto, no se trata de investigar necesariamente a los congresistas, por eso dice a los que resulten responsables. Pero, ¿quiénes fueron los responsables directos? Recordemos el documento firmado por Heidi Figueroa Valdés, ella es la jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso. Ella se mantiene en el cargo. Por allí podría ser, porque ella es la que firmó finalmente que se otorgue la pensión. Pero en este mismo documento que estoy leyendo y recordando, el jefe del área legal, de la oficina legal y constitucional del Congreso, también opinó que era pertinente. Ese señor ya no está en el Congreso, ya no trabaja acá, pero lo que significa Heidi Figueroa Valdés, integrante de APP, que también se denunció esto, ella sigue trabajando y no ha sido removida del cargo, y entendemos que la investigación podría ir, en todo caso, repetimos, porque ella firmó esta situación. Mañana hay pleno, hay pleno en la mañana, hay pleno en la tarde, hay pleno presencial. Últimamente quiero comentarle que se están viendo los plenos llenos, ¿no? Porque les han dicho que les van a descontar. No, y porque ahora son presenciales. Por eso, porque su pena de descuento, ¿no? Yo creo que los plenos, mira, yo lo dije en su momento, yo estoy a favor de los plenos presenciales, creo que tienen que haber plenos también semipresenciales, y la tecnología es una herramienta. Yo como millenial creo que la tecnología ha venido para quedarse, y depende de la responsabilidad de cada parlamentario utilizarla bien, ¿no? Aquel que la utilice para hacer sesiones, pues, durmiendo, ¿no? Digamos, no es lo correcto, ¿no? Es lo excepcional. Ahora, mañana la agenda, ya hay también en agenda, y quiero que usted lo confirme, una sanción contra el congresista de Zarzaburo. ¿Qué temas van a haber mañana fundamentales e importantes? Bueno, entiendo que mañana se va a ver el tema de la reelección de alcaldes y de movimientos regionales, que ese es uno de los posibles aspectos que se vería. ¿En segunda votación? En segunda votación, porque al ser una reforma constitucional, se aprobó en la legislatura anterior, y ahora se aprobaría en una segunda legislatura. Y después una serie de temas que, bueno, priorizan los portavoces, algunos de esos, si llegan a tocar o no, va a depender mucho del tiempo de los debates, porque comprenderás, si un debate te toma cinco o seis horas, es difícil tocar todos los puntos. En la agenda tenemos más de, me parece, que pueden entrar en el pleno. Hoy en redes sociales, ha circulado una versión, un rumor que no ha sido confirmado por la Fiscalía, que se habría abierto investigación a quienes o a los responsables de haber decidido por la pensión vitalicia de Alberto Fujimori. ¿Cómo toman ustedes? Porque ustedes son la mesa directiva del Congreso. ¿Cómo se toma eso? Mira, yo recuerdo cuando estuve justo aquí en este programa, la última vez, vimos un reportaje sobre el tema, y justo salieron un montón de, bueno, analistas, entre comillas... Abogados, ¿no? Abogados, abogados caviares, pero muchos de ellos que cuyo... Yo te dije, mira, todos cómo amenazan con penalizar este asunto, ¿no? Un asunto administrativo, al toque salieron a decir, esto es un delito, esto es penado. ¿Por qué? Porque ellos usan al Ministerio Público como herramienta política de amedrentamiento, Diana. Y yo creo que lo están haciendo de esta forma. Están politizando un tema administrativo, ¿ya? Un tema, además, que no es blanco y negro. Es una ley absolutamente interpretable. Hay que interpretar hasta dónde la figura del indulto rehabilita a la persona indultada para poder ser sujeto de una pensión. Eso no es blanco y negro, no es tan claro como ellos lo dicen. Y menos aún hacerlo o tener una interpretación jurídica, se puede convertir en un delito. Lo que pasa es que aquí ellos usan el Ministerio Público para decir que lo que no les gusta es delito, ¿no? Y investigan, empapelan, mira tú lo politizado que está el Ministerio Público, lo politizado que está el Poder Judicial. Yo pienso que este asunto se está utilizando políticamente. ¿No me parece correcto? El Ministerio Público todavía no confirma. Por eso, de ser el caso, te digo, porque incluso nosotros en la mesa directiva, en nuestra última sesión de mesa directiva, lo que hemos pedido son informes. Hemos dicho a la oficina jurídica, ustedes, en su potestad y autonomía de haber decidido esto, soliciten informes complementarios al que han emitido, para tener mayor bagaje. Entonces, ¿qué clase de Ministerio Público objetivo, responsable? Iniciaría una investigación de carácter penal antes siquiera que se hubieran emitido los informes que se han pedido. Con lo cual, sería un uso político obvio, ¿no? O sea, todavía no es un caso cerrado en el Congreso y ya habría un intento de investigación. ¿A eso se refiere? En el Congreso, digamos, a nivel administrativo, es un caso cerrado. Eso se aprobó por la área administrativa correspondiente. No, pero ustedes están pidiendo opiniones para ver si le retiran o no. Eso se entendió la semana pasada. Nosotros le hemos pedido a la Oficina Administrativa de Recursos Humanos que solicite informes complementarios para tener mayores argumentos en el debate. Nosotros podemos o no podemos decidir, pero ni siquiera hemos conversado si decidiremos, porque para decidir lo que sea, necesitamos información. Entonces, ¿no es verdad que luego de que se consulten a los expertos se va a tomar una decisión respecto si siguen o no siguen la pensión? ¿A Fujimori no se le va a quitar la pensión? Es que no sabemos. Puede no tomarse ninguna decisión. No, pero usted acaba de decir que es un caso cerrado el tema de la pensión. Hoy se le está pagando a Fujimori la pensión. Es una decisión administrativa ya tomada. Pero que puede variar como no. Sí, claro. Pero eso va a depender de la información, ¿no? Yo pienso que la mesa directiva, no por ahora, como te lo comenté en su momento, nunca ha sido un tema que vea la mesa directiva. Este es un tema que se zanjó a nivel administrativo y ahí debe permanecer. A nivel administrativo se tomó la información en función de un informe jurídico. Entonces, estaría de acuerdo con que hay ya como 15 proyectos de ley de lo más variado, que se quite la pensión. De hecho, Sagasti no promulgó la ley que quitaba la pensión vitalicia. Y hay otros que dicen que no es tema del Congreso, sino que la debería dar el Ejecutivo. ¿Usted por cuál se inclina? Mira, yo creo que estos temas, justamente yo me opuse a que lo viera la mesa directiva, porque si lo ve la mesa directiva, se politiza. Este es un tema que a nivel administrativo se decide si aplica o no aplica. El día que tú le dices a la mesa, ustedes decidan si a este presidente le damos pensión o a este no le damos pensión, se politiza finalmente el uso de las pensiones. Y si estamos en este problema, efectivamente, es por culpa del señor Francisco Sagasti, que en su momento, cuando tuvo la oportunidad de promulgar la ley que eliminaba las pensiones, él por interés propio, ahora que él es el ídolo de los caviares y que se ven después como la reserva moral del país, fue su responsabilidad no haber promulgado esa ley y que hoy día tengamos todavía vigente las pensiones expresidentes. Con lo cual, yo creo que en este sentido hay que ser muy prudentes. Las pensiones no tienen por qué ser un tema político, no deberían serlo, por lo tanto, deberían mantenerse donde están ahora en el ámbito técnico. Muchas gracias, congresista Alejandro Cabrero, por acompañarnos esta noche en el final del día. Muy bien, amigos de Informativo Perú, ¿qué opinas tú sobre esta información? No te olvides de dejar tus comentarios, compartir este video y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal Informativo Perú. ¡Suscríbete al canal!